¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, pues, aquí ya listos para la sesión de hoy. ¿Tenemos alguna pregunta con lo que hemos visto la sesión anterior? ¿Sería el momento de digamos, evacuar ahorita? ¿O estamos bien? Todo bien. Súper. Miren, les mandé en WhatsApp, ¿Verdad? Eh un archivo que vamos a estar ocupando para aplicar lo que es la sesión de ahora. Ahora, ese archivo, ustedes lo bajan y con ese vamos a ocuparlo para que practiquen y que también eh lo 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 chequeamos, ¿Verdad? Bueno, sin más preámbulo, pues, eh, veamos. Vamos a compartir acá. y acá tenemos este archivo, miren. Este archivo es el que les hice llegar en la plataforma de WhatsApp, ¿Verdad? Este archivo, pues, es un resumen de una venta, ¿Verdad? Este archivo tiene dos pestañas, dos hojas, y vamos a comenzar a trabajar en el primero porque acá es pequeño y se va a visualizar bien todo lo que le voy a explicar de los procesos y luego vamos a aplicar en el otro archivo que es un poco más extenso, ¿Verdad? Lo que nosotros vemos y vamos a ver de que, pues, nos simplifica el trabajo. Bueno, este archivo tiene lo que son, miren, seleccionamos esto, lo que son cinco, quiero ver, ocho, ocho campos. Entonces, por general, es así, mira, cada columna va a tener un primer dato que es la cabecera de ese campo. Entonces, si nosotros vemos, eh, tiene los vendedores y le ha puesto vendedor uno, tres, cuatro, pero igualmente le podría poner el nombre de los vendedores, ¿Verdad? Juan, José, etcétera. Y tiene los meses de enero a junio, un semestre, y al final tiene un total de columnas para verticales y horizontales. Bueno, es un resumen de ventas. Las cantidades no tienen ahorita formato de dólares, pero son ventas, han de ser o cantidades o unidades, no sé, pero eso no lo vamos a ver ahorita el formato, sino que lo que vamos a ver es el movimiento. Ahora, si nosotros vemos, y es recomendable siempre tener la plataforma, y esta es nuestra guía, el tema que nos atañe es navegación en la hoja de cálculo. ¿Cómo me voy a mover en la hoja de cálculo? Más bien dicho, ¿Verdad? En los cuadros que tengamos, pues, les podemos llamar cuadros, hojas, o rango de datos. Bueno, mira, para moverte, pues, está, digamos, que lo más fácil, el mouse, ¿Verdad? El mouse, o ratón, es el que te va a servir para navegar entre celdas. Entonces, volviendo al mismo archivo, voy a poner, digamos, el primer campo, o donde se origina, por decir algo, este cuadro, eh, color rojo, mira, me vengo acá, botón de inicio, bueno, primero le doy click a donde quiero colocar el color rojo, me voy al botón de inicio, y acá en el grupo de fuentes, este botoncito que dice color de fuentes, le doy click, y ahí me salen los colores, y le digo yo el que deseo. Ahora, ¿Por qué lo voy a poner de rojo? Para que, digamos, que entendamos, y lo tomemos como referencia, que aquí comienzan el primer dato de este cuadro, ¿Verdad? De este grupo de datos. Ahora, la hoja comienza desde la celda A1, la hoja de Excel, ¿Verdad? Pero mi cuadro comienza aquí. Entonces, hay que, son dos cosas diferentes. Una cosa es donde comienza la hoja de trabajo de Excel, y otra cosa es donde comienzan mis datos. Siempre vas a trabajar con las coordenadas de tus datos. No, no importa en donde los coloques, pero tus datos, lo que te va a tomar de referencia. Este dato de vendedores, la que la cabecera que está acá, son las cabeceras de los campos, la primera cabecera está en la celda B4. En el cuadro de nombres, te dice dónde está. Si yo le doy clic en el último, última celda, mira, a mí me dice que es la I15. Si me voy a enero, me dice que es la C4. Bueno, entonces, considerando eso, con el mouse, a donde le des clic, ¿Verdad? Le doy clic en enero, C4, hoy le doy clic en junio, E4, hoy le doy clic en febrero, al final, donde dice total, ahí me va a decir en qué coordenada estoy, porque a lo mejor le puedes cerrar los ojos y le das clic en cualquier parte, un ejemplo. Pero, ¿En dónde está Excel? Mira, Excel va a estar donde esté el puntero. El puntero es la, el recuadro verde, pero en el cuadro de nombres te va a decir en qué celda está. Y esa se llama celda activa. Bueno, entonces, considerando eso, los movimientos más ideales, pues, son con el mouse, pero también con las flechitas, ¿Ve? Con las flechitas, barras espaciadoras del teclado, y aquí tengo un una foto del teclado, te lo voy a enseñar. Acá tengo una foto del teclado. Entonces, con las flechitas, los teclados pueden cambiar, ¿Verdad? Pero, por lo general, es esta, mira, con estas flechitas que están acá, vas a poder mover. Ahora, si tu teclado tiene números y los desactivas, también vas a poder moverte con esto, ¿Verdad? Bueno, entonces, esto es con el teclado. Vale, entonces, puedes moverte con el ratón, que es más fácil. Como te decía, si alguien es izquierdo, va a configurar el ratón para pasar al otro lado, y los botones van a cambiar, ¿Verdad? El derecho, que es para los derechos, va a ser izquierdo para el que es lo contrario. Pero, sin embargo, yo lo voy a explicar desde el punto de vista normal derecho. Bueno, con esto vas a navegar entre celdas. Ahora, el click que vas a ocupar es el click izquierdo, el click normal, el click derecho, que es el que está acá, te va a dar este menú. ¿Qué quiere decir? Que si estás dándole click así, estás moviéndote. Pero, si yo vengo y le doy click en total, con el ratón encima, y al darle, en vez de darle click con el click normal, le doy click con el especial, mira, te sale una barrita que te sirve para ponerle formato, o sea, negrito, centrar, relleno, color de fuente y otras cosas, a esa celda. Por ejemplo, si yo total le quiero poner color rojo, acá están color de fuente y le pongo color rojo, mira. Si yo no quiero volver a poner negro, pues acá, le digo automático, es negro, ¿verdad? Pero también te saca otro menú contextual y ese te sirve de copiar, cortar, pegado especial, eliminar, insertar, etcétera. Varias cosillas que poco a poco se van a ir viendo. Entonces, tenemos el click normal y el click especial. ¿Cuál es el click especial? Ese es este, mira. Está marcando. En este caso sería el click derecho, ¿verdad? El especial. Bueno, acá, digamos que el orden, depende cómo lo hayas configurado, pero, desde el punto de vista, es el click no para seleccionar. O sea, hay un click que es el común y con ese seleccionado, y está el otro click que es para sacar el menú. Bueno. Ahora, en el manual, que está en PDF, vamos a, van a, ustedes tienen que leer esto, ¿verdad? Y de apoyo se van a ir a la página número doce, ahí está lo que es la navegación en hoja de cálculo, de ahí para adelante va a explicarse algunas cosas que yo las voy a mencionar aquí todo, pero acá te va a dar, digamos, un poco más explícito, un poco de respaldo de la teoría, ¿verdad? Entonces, es bueno siempre leer esto, de aquí, de la doce a la quince o dieciséis, por ahí. Volvamos al cuadro. En la plataforma, vemos nosotros que aparece la tecla control más las flechitas, entonces, como estamos hablando de movernos, ¿verdad? Sobre nuestra hoja de cálculo y nuestros cuadros, ¿qué hace control y las flechas direccionales? Te permite navegar hasta el final del área de trabajo, ¿ok? Bueno, acá hay dos cosas, primero, una, que tenemos datos, y otra es que abajo no hay datos. Entonces, si yo tengo datos, mira, yo tengo datos y me ubico, como te mencioné, donde dice vendedor en color rojo, en el, en el primer dato de mi cuadro, y aprieto control del teclado, control, que sería esta de aquí, mira, este control, bueno, tenés dos, ¿verdad? Tienes dos control, yo por lo general ocupo el extremo, eh, de mi mano izquierda, ¿verdad? Control. Vale. Entonces, venís y apretas control y flechita hacia abajo. Mira, saltaste, saltaste de, eh, vendedores hasta el último dato. Control, ¿verdad? Flechita hacia abajo, mira. Pero si estoy ahí en total, y la hoja sigue, las columnas siguen, vuelvo a apretar flechita hacia abajo, me lleva hasta la última celda de esa columna. Si yo tengo apretado otra vez control y doy flecha hacia arriba, me retorna hasta el dato, hasta el dato, eh, anterior, ¿verdad? Y si le doy otra vez para arriba, me llega a vendedores, si le doy para arriba, mira, sube. Entonces, con control y flechita hacia abajo, va saltando de dato en dato, o, eh, de área en área. Por ejemplo, si estoy en vendedores, si quiero saltar a total, le doy control y flechita hacia adelante. Salte a total. Si vuelvo a apretar control, tengo apretado control y vuelvo a apretar la flechita hacia adelante, ya sea a la derecha, me va a llevar hasta la última columna. Retrocedo control y la flechita hacia atrás y hace lo inverso, mira. Entonces, con control, hace saltos. Saltos de, de donde hay datos hasta donde termina y de ahí hasta el dato en blanco próximo. O hasta el final, mira. Control, estoy en enero, control hacia abajo, llegué al final. Control hacia la derecha. Control hacia arriba, estoy en total, mira. Y así puedo rodear, mira. Con las flechitas te vas moviendo, pero también salta. Entonces, te puedes mover en tus cuadros, pero también te puedes mover en la hoja, mira. Estoy en la celda A1. Si aprieto control y aprieto flecha hacia abajo, me fui hasta el final de la columna, un millón cuarenta ocho mil quinientos setenta y seis. Control hacia arriba. Entonces, control, control te sirve para saltar. ¿En qué dirección? Bueno, en la dirección que apretas las flechitas. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Sí, todo bien. Ok. Salto, ¿Verdad? Control y las flechas y saltas en esas direcciones. Y saltas hacia, por decir algo, saltas hacia adelante y si quieres retroceder, pues ocupas lo inverso, ¿Verdad? Pero apretado control. Ahora, son saltos. Ahora, ¿Qué pasa? Selección. Correlativa es junta, ¿Verdad? Y no correlativa sería no junta, o sea, selección correlativa es lo mismo que diga yo continua o junta. Y selección no correlativa es lo mismo que diga yo discontinua o separada, es lo mismo. Entonces, venís, y eso se hace con shift y las flechitas. Vaya, veamos este cuadrito. Como es pequeño, cabe en la pantalla y lo podemos ver. Si yo aprieto shift, estoy en vendedores, en color rojo, tomándolo de parámetro que ahí inicia, ¿Verdad? Shift. Flecha hacia abajo. Mira. Voy seleccionando, pero de uno en uno. Bueno, como son filas, ¿Verdad? Voy de uno en uno. Y inverso, voy quitando selección. Esto es para seleccionar. Vaya, ahora voy a seleccionar de donde dice vendedores para adelante los meses. ¿Verdad? De uno en uno. Y hoy hacia abajo, la flechita hacia abajo, mira. Pero voy de uno en uno. Entonces, este cuadro, bueno, como es pequeño, bien fácil lo agarrar y lo seleccioné. Mire, don Daniel, pero fíjese que ni no le salía mejor, dale clic en donde dice vendedores, tener el mouse apretado y bajar. Sí, sí, pues sí, sale mejor. Como te digo, en algunos momentos es más fácil el ratón y en otros momentos es más fácil el teclado. ¿Y en cuáles momentos es más fácil el teclado? Cuando son listados grandes. O sea, el ratón, o sea, sí lo vas a seleccionar, pero vas a estar así moviendo, pero si son listados grandes, solo venís y vas a ocupar esto. Mire, pero es que lleva de uno en uno. Sí, ahorita, porque la selección es de uno en uno. Ahora, ¿Qué pasa si yo estoy en marzo y bajo? Shift y bajo. Selección de uno en uno, ¿Verdad? Y si le doy hacia adelante, para la derecha. Retrocedo, eso. Y si me pasé y voy para atrás, eso. Entonces, ¿Qué quiere decir? De que desde marzo no puedes seleccionar todo, o desde marzo a la derecha, o desde marzo a la izquierda. Si querés todo, te tenés que venir al extremo donde termina, o al extremo donde conviene, a donde comienza, ¿Verdad? Entonces, a veces, hay que saber cómo vamos a seleccionar, ¿Verdad? Ahora, la otra selección. Estas son selecciones correlativas. Vaya. Mira. Las selecciones, ahora, cuando ocupamos una como como mezcla, ¿Verdad? Que voy a hacer una selección con correlativa, pero con mayor amplitud, o sea, me va a agarrar grupos. Bueno, entonces, ocupas control, ¿Y qué hace control? Si apretas control, y una flecha, salta. Ajá. Y si, y si tenés apretado shift, ¿Qué hace shift? Selecciona. Entonces, si apretas control, shift, y una flecha, bueno, salta y selecciona a la vez. Entonces, agarra esa, esa área. Probémoslo. Vaya, esto es donde dice vendedores, mira. Apreto control y shift. Ahí los dos los tengo apretados, ¿Verdad? O sea, en el teclado sería esto, dos de aquí, mira. Estas dos de aquí, ¿Verdad? O las de acá. Yo, como te digo, trabajo con las del extremo, estas dos de aquí. Ok, ya apretó control, shift, y desde la celda donde estaba el puntero, que yo lo dejé en vendedores color rojo, o sea, celda de cuatro, me muevo hacia adelante. Mira, salté, mira, de un solo de vendedores hasta total. Seleccioné todos los campos de un solo. Y hoy voy a bajar. Seleccioné toda la fila de un solo. Entonces, así seleccionás un solo grupo. Un solo grupo. Mira, don Daniel, y si yo estoy en el en total. Bueno, estoy en total, ¿Verdad? Y está en total, apretas control, shift, hacia abajo, y luego hacia atrás. Flecha hacia atrás. Las flechas te indican el movimiento, ¿Verdad? Mira. Ah, mira, don Daniel, y si estoy en total, pero en el total que está abajo de vendedores, igual, lo mismo, control, shift, para arriba, y hacia adelante. Ahora, lo que no puedes hacer es esto, ¿Verdad? Te pones en enero, control, shift, para abajo, y hacia adelante. Y querías vendedores, mira. Por eso tiene que ubicarte desde dónde para allá. Desde dónde, hacia adelante, hacia abajo. Puedes venir y agarrar el vendedor 5, mira. Control, shift, hacia abajo, y hacia adelante. Ahí está. O el vendedor 5, ¿Verdad? Hacia delante, y hacia atrás. Como te digo, estas son selecciones, y estas selecciones se le, se le denomina eh selecciones continuas, ¿Verdad? Ahora, ¿Cómo hacemos entonces para seleccionar grupos no continuos? Ah, bueno, entonces apretas control, y te auxilias del teclado, del del mouse, perdón, y el botoncito normal del clic. Vaya, ¿Y eso cómo es? Bueno, mira, voy a marcar los diez vendedores, y también el total, con el mouse, clic sostenido desde el primer dato, hacia el último, y ya lo marqué. ¿Y qué me dice la teoría? Bueno, la teoría me dice que es control. Ok, y control, ¿Qué hace? Apretas control, y mantenés como en activo lo que baja, que el modo de selección. Marca febrero. Mira, y marca febrero nuevamente, clic sostenido, y marcas todo febrero, y ya lo dejas activo. Hoy marcas abril, clic desde abril, no soltas el mouse, y te moves hacia abajo. Ahí está abril, mira. Si yo suelto ahorita control, están seleccionados, si yo quiero mantener esta selección, y quiero agarrar junio, y le doy clic sostenido, mira lo que pasa, boté lo que ya había seleccionado, porque dejé de apretar control. Entonces, ¿Qué quiere decir? Que marcas la primera, a ver. Puedes apretar control, marcas el segundo, marcas el tercero, y marcas el cuarto. Entonces, aquí he marcado yo rango de datos. ¿Estamos? He marcado rango de datos, pero también puedes marcar filas. Por ejemplo, puedes marcar, mira, la fila de, bueno, marquemos las cabeceras, ¿Verdad? De los campos. Esto se pueden llamar cabeceras de campos, rótulo de campos, o nombre de campo, mira. Se le dice campo a lo que precede a los, a los datos, ¿Verdad? Para identificar esto. Ahora vengo y marco los rótulos de los datos, que son los vendedores y los meses del total. Y aprieto control, y agarro vendedor cinco, ¿Verdad? Vendedor ocho, y vendedor diez. Y ahí tengo filas discontinuas, o no correlativas, o selecciones dispersas, pues, de datos. Ahora, ¿Para qué te sirve esto? Bueno, mira, y si le das suprimir, lo borras. Ah, ¿Y para qué te sirve esto? Si le das control C, mira, lo puedes copiar y lo pegas para otro lado, o X, o si quieres venir y le de, le pones así, mira. ¿Verdad? O sea, la seleccionar, te abre a estos datos, son los que yo quiero que sean afectados con tal proceso. ¿Verdad? Ahora, puedes seleccionar celdas. Por ejemplo, agarro el vendedor uno, control, agarro el primer, la primera venta de febrero, control, tengo prestado control, agarro abril, mira, y agarro junio. Ahí está. Para romper la selección, o darle ya no clic a la selección, en un lugar vacío, y ahí está ya. Vale, entonces nosotros podemos seleccionar dos vendedores juntos, mira, esto, control, agarro otros dos vendedores, mira, y ahí van, mira, agarro otros dos vendedores, y ahí van, mira, y he seleccionado eso, mira, ¿Verdad? Eh, dos meses de cada, de dos vendedores, ¿Verdad? Pues te digo, acá puedes marcar, puedes seleccionar, o puedes moverte, una cosa es seleccionar, otra cosa es moverte. Con el mouse, claro, es más fácil. Es más fácil. Entonces, control, y la combinación de tu mouse, te permite seleccionar eh, lo que querrás, ya, específicamente. ¿Tenemos alguna pregunta? Con, eh, movimientos, con selecciones, y con el menú emergente este, con el clic especial del mouse. ¿Estamos bien? Hasta el momento, ninguna duda. Ah, ok. Ahora, en el manual, en el manual, se menciona esto, mira. Si presiona la tecla F cinto, y si presionas la combinación de teclas controlé. Vale, ¿A qué se refiere eso? Mira, como este listado es chiquito, es bien fácil verlo, pero, eh, si yo me quiero mover de una celda a otra, pues le doy clic acá. Esa es la primera opción. Por ejemplo, estoy en total. Le doy clic, después me vengo a vendedores, le doy clic, después me voy a marzo. Ok. Esa es una manera. La otra manera es por referencia. ¿Y qué es eso? Bueno, eh, todo lo que está en esa celda, en marzo, está en I4. Por ejemplo, si yo quiero irme a la celda E15, pongo en el cuadro de nombre E15 y enter. Y me ubiqué en el total, mira. ¿Verdad? Pero si apretas F5, con F5 sacas este cuadrito de eh movimiento, ¿Verdad? Y acá donde dice la referencia, te va a decir siempre el lugar que estás activo, la celda activa de Excel. En este caso fue esa E, ¿Verdad? Bueno, pero venís y acá te querés ir a la H10, escribís la celda H10, la referencia, y esto te va a movilizar a H10, y vas a estar segura que estás en H10, por dos cosas, porque está el puntero color verde, y porque en el cuadro de nombres dice H10 también, ¿Verdad? Entonces, si apretas otra vez F5, te sale ir a, es un comando de movimiento, venís y apretas la celda A1, me voy a ir a la A1, ¿Verdad? Y te trasladas a la A1. Ahora, al apretar control I, es otro método, control y la letra I, para sacar el comando ir A, y es lo mismo, ¿Verdad? Por ejemplo, te querés ir a la B4, ahí está, mira, te ubicas en B4. Por ejemplo, vení, ¿Verdad? Y estás en cualquier parte de la hoja, y apretas control y el botón de inicio, te vas a ir a la primera celda de Excel, control y el botón de inicio, ¿Verdad? Control y el botón de inicio, te vas a ir, y en donde estés en Excel, control y el botón de inicio, te vas a ir a la celda A1. ¿Estamos? Entonces, eso está acá en la parte del manualito, que lo tienen que leer, porque hay unas cosas que ahí salen en el laboratorio, ¿Verdad? Y bueno, tener, bueno, cierta preparación, mira, acá está hablando lo que decíamos, ¿Verdad? Ahora vamos a hacer unos ejemplitos, mira. En el archivo que te mandé de WhatsApp. En este archivo que te mandé de WhatsApp, tenés otra pestaña que se llama una hoja ventas por plataforma. Este es un listado más largo, mira. Tiene cien datos, ¿Verdad? No es tan grande, pero tampoco no lo podemos ver en una sola pantalla. Entonces, venís y ¿Cuántos campos tiene? Eh, los los marcas y aquí te dice en el recuento cuántos campos tiene. Cinco, ¿Verdad? En este sentido, pues, tiene cinco campos y ahí está el nombre. El primer campo se va a la plataforma, el segundo año, y así consecutivamente. Bueno, pero yo quiero moverme. Por ejemplo, yo me voy al campo ventas. Le doy clic. Campo ventas casualmente está en la celda a eh uno. Ok, ¿Y cómo hago para moverme? O sea, voy a saltar hacia el último dato ahí escrito. ¿Cómo hago? A ver, ¿Quién me ayuda? Control y las flechitas. Control y la flecha, correcto. Control y la flecha hacia abajo. Si yo quiero regresar a la cabecera de ese campo. Control y la flecha de arriba. Correcto. Ajá. Entonces, si yo me quiero mover al primer campo, ojo, en Excel, siempre el primer, cuando digo primer campo, es el que está más cerca de la, de donde están las numeraciones de las filas, ¿Verdad? El primer campo es control y la flechita hacia allá. Ok. Vaya, ahora quiero marcar todos los datos de plataforma hacia abajo, todos. ¿Cómo los, los selecciono o los marco? ¿Cómo los selecciono? De una sola vez. Muy bien. Y la flechita. Shift y la flechita te lleva de uno en uno, mira. Control, shift y la flechita. Ajá. Control, shift y la flechita hacia abajo. Ahí está, mira. Te selecciona todo ese grupo, ¿Verdad? Si yo le vuelvo a apretar control, shift y otra vez hacia abajo, pues mira, ya no, ya no hay, hasta ahí está. Si quiero deseleccionar, control, shift y hacia arriba, ¿Verdad? Ok. Me pongo en mes y quiero seleccionar solo los, los primeros tres registros, o tres filas, ¿Cómo hago? Incluyendo la cabecera, ¿Verdad? Control y clic derecho. Arrastrando, bueno, al menos la mía porque es laptop. Sí, 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 correcto, se puede, pero con el teclado. Sería control, shift y hacia abajo. Ojo, solo dije en la cabecera que dice mes y tres, tres registros, ¿Verdad? Estos tres. Si yo le doy control, shift, es la cabecera y todo. Ah, sería shift y y la flecha hacia abajo. Ajá, correcto, ajá, shift y la flecha hacia abajo. Entonces, si yo solo quiero unos pocos campos, es así, ¿Verdad? Si lo quiero todo, control, shift y plungún. Estamos, ¿Verdad? Vale, ¿Cómo voy a seleccionar todo este, digamos, bloque de datos? ¿Cómo lo selecciono? Control, shift y y la flecha hacia un lado y hacia abajo. Ajá, correcto, sí. Me tendría que poner en un extremo, ¿Verdad? Ya sea al inicio o al final. Claro. Y ahí marco ya sea para adelante o para atrás y hacia abajo, ¿Verdad? Ahora, sería un poco inteligente, no inteligente, ¿Verdad? Venirse al último dato y marcar de ahí para arriba, ¿Verdad? ¿Por qué? Porque qué tal si tenés veinte mil registros. No te vas a ir al último, ¿Verdad? Siempre se comienza trabajando con unas cabeceras. Vaya, les voy a enseñar un truquito. Mira, voy a regresar al anterior. Este si le doy control shift hacia adelante y hacia abajo, teniendo entendido, ¿Verdad? Que me puse en el color rojo donde dice vendedores porque dijimos que se iba a ser como el punto de referencia inicial para nuestro nuestro eh coordenada, ¿Verdad? Vaya, si yo lo marqué todo esto, puedes hacer lo mismo ocupando la combinación de teclas control, te pones en alguna parte del cuadro, no importa, en cualquier lugar, mira, pero debe ser en el cuadro, y le apretas controlé, y controlé, seleccionas todo el grupo de datos. Vaya, pero para que esto funcione, otra vez, mira, le di clic en cualquier parte adentro del dato, controlé, y seleccionas todo, ¿Verdad? Clic, controlé, y seleccionas todo. Pero para que esto funcione, el contorno, el contorno de tus datos, esto que estoy marcando, no debe tener más datos, en el sentido de que a la primera fila, por decir algo, esta leyenda, no la tienes que poner pegada al cuadro, y termina el cuadro en una columna en blanco, porque aquí puedes comenzar con otro cuadro, mira, puedes poner ahí, ¿Verdad? Y ahí puedes comenzar con otro cuadro, pero ese cuadro ya es ajeno, ¿Verdad? Entonces, al inicio, por lo general, no dejas nada, o, o está así, ¿Verdad? Pegado, ¿Verdad? Entonces, ¿Qué pasa si este, este título de cuadro, que no, no es nada más que un título, lo dejas pegado al cuadro, mira, si lo dejas pegado al cuadro y seleccionas con control E, te selecciona eso, y eso no es parte de, de los datos, entonces te va a generar error cuando estés comenzando a hacer otras cosas, ok, si venís y querés agarrar el título, está bien, ¿Verdad? Para copiar, mira, control C, y lo pegas aquí, no hay ningún problema, ¿Verdad? Así, no hay ningún problema, mira, pero si vas a comenzar a hacer alguna operación de búsqueda fórmula o algo, el hecho de que este esté pegado a tu cuadro, te va a dar error, entonces, estas leyendas deben tener una fila al menos de separación, entonces, aquí lo que te está diciendo es que le das clic a cualquier parte del dato, le das control E y seleccionas todo, lo que te está diciendo es que tu cuadro de datos es ese, los datos puros, ¿Verdad? No otras cosas, entonces con control E seleccionas, también puedes haber hecho control shift y esto, ¿Verdad? Ahora, con control shift y esto, estaba lo mismo que la cabecera, esta cosa, estuviera aquí, pues, porque, mira, no la seleccionaste, perdón, ¿Verdad? Pero el problema es que te vas a mal acostumbrar a esto, y con una fila no hay problema, recordar que la fila la puedes agarrar y hacerla bien delgada, ¿Verdad? Y se puede ver como que está pegado, pero no está pegado, ¿Verdad? Una cosa es que esté con un poquito de espacio, ¿Verdad? Y otra, no. Damos, entonces, control E, seleccionas todo el rango de datos de una sola vez, ¿Verdad? Control E, ¿Verdad? Y para romper la selección, puedes moverte o darle clic en alguna parte vacía de datos de la hoja, clic, mira, clic, ¿Verdad? Bueno, entonces, eh, ahora veamos, acá está el avance de página en el tecladito, en el tecladito tenemos estas, estas, mira, estas que están aquí, avance de página, ¿Verdad? Sí, tenés tu teclado con teclas separadas, ¿Verdad? Pero también el alfanumérico tiene avance de página y retroceso, ¿Verdad? Avance y retroceso, pero tenés que desactivar el botón de numérico, bueno, entonces, a esas me refiero, con esto, avance de página, hace esto, este cuadro, la primera pantalla de Excel, te abarca, digamos, como el axo de entre diecinueve y veinte, aproximadamente, filas, en tamaño común, ¿Verdad? Si las has hecho gruesas, o sea, les has cambiado así gruesos, te va a abarcar menos, y si las has hecho bien delgadas, te va a abarcar más, pero el el estándar es que si le das clic en avance de páginas, avanzas un aproximado de veinte, si le das avance de páginas, otra veinte, otra veinte, otra veinte, y retroceso de páginas también. Entonces, ¿Qué pasa con el cuadro grande? Este cuadro, si yo veo ahí veinte, aproximadamente, ¿Verdad? Entre diecinueve, veinte, dependiendo tu equipo, tu pantalla, y le das avance de páginas, avanzas otra veinte, y otro, y otro avance, y otro avance. Suponete, tenés un listado de cincuenta mil registros, y le vas a estar dando así, ¿Verdad? O sea, va a avanzar de veinte en veinte, y quieres llegar al cuarenta y cinco mil, te vas a tardar, ¿Ya? O sea, avance, avanza veinte, retroceso, retrocede veinte. Vale, pero si te das cuenta, es hacia abajo, o hacia arriba, o sea, en forma de columna, tabular. Pero, ¿Qué pasa si apretas, y esto está aquí en el manualito, si apretas esto, mira, alt, avance de página, o alt, y retroceso de página. Bueno, veamos, ¿Qué pasa? Si yo aprieto alt, el alt es este, ¿Verdad? No te voy a decir, es este. Alt gráfica es una cosa, y alt es este. Así que está aquí, ¿Verdad? Parte izquierda inferior del teclado. Vaya, si apretas alt, y avance de página, mira, no se va hacia abajo, se va hacia la derecha. Y, si te das cuenta, avanza de la A a la L, un grupo considerable de columnas, con, sería alt, y otra vez avance de página, de la L va a saltar hacia adelante. ¿Verdad? Y así sucesivamente, ¿Verdad? Ahora, alt y retroceso de página, hace lo inverso, ¿Verdad? En vez de avanzar, pues, retrocede, mira. Entonces, si alguien te dice, mire, muévasse hacia la derecha o adelante, con el teclado, o sea, si venís y le comenzás a hacer con las flechitas así, está bien, ¿Verdad? Se va a ir moviendo. Pero si querés moverse un solo, un solo grupo, alt y avance de página, ¿Verdad? Y la gente, y cómo avanzó todo, es decir, alt y un solo, ¿Verdad? Ahora, como te digo, cada quien va a trabajar como mejor sea pertinente, pero hay unos procesos de trabajo un poco más eficientes en cuanto a tiempo y esfuerzo, ¿Verdad? Porque no es lo mismo moverse de uno en uno. Ah, no, lo hago rápido, le decís. A, al y esto, ¿Verdad? Entonces, ahí cada quien evalúa, evalúa esa situación, ¿Verdad? Y determina, bueno, ¿Qué? Ahorita me acuerdo, pero en diciembre ya no me voy a acordar qué hace Alfie y esto. Eh, bueno, hay que acostumbrarse, como te digo, eh, poco a poco vas a ir adoptando nuevas prácticas. Esas nuevas prácticas te facilitan tu trabajo, pues no lo veo mal que las ocupes. ¿Verdad? Porque de eso se trata. Ahora, acá, mira, el listado este de Excel grande, el que dice ventas por plataforma, si le doy control E, lo selecciona todo. Ahorita voy a ocupar control y el screw del mouse para el zoom. Mira, ahí está sombreado de que al darle control E, efectivamente, seleccionas los datos que son del cuadro. Si le das clic afuera, quitas la selección. Mira, le doy clic en cualquier parte del dato del cuadro, ¿Verdad? Y le doy control E, y selecciono todo. Ahora, si se te dice, mire, mire, o sea, seleccionelo todo este cuadro, control inicio, te vas a la primera celda de Excel, ¿Verdad? Y te dice, mire, selecciona todo este cuadro. O sea, si querés, lo puedes hacer con control E, y es válido. Control inicio, te vas al inicio, o si querés, lo puedes hacer control shift, hacia la derecha y hacia abajo. Como querrás, es lo mismo. Control inicio, mira, te vas acá. Como te digo, cada quien va a determinar cómo trabaja. Si alguien dice, no, mire, yo lo voy a seleccionar con el mouse y venís, y haces esto. O sea, ya van como cinco segundos, ¿Verdad? ¿Verdad? Versus darle clic aquí, control E, me tardé solo un segundo. Y control inicio. Entonces, cada quien va a determinar esto. Por ejemplo, les voy a adelantar, solo, y solo les voy a mencionar algo. Todas las plataformas están en la columna A, los datos de plataforma. La cabecera es el nombre del campo, ¿Verdad? No cuenta como campo, no cuenta como un dato. El dato en este caso cuenta desde el primer registro válido, que sería el que está en la fila 2, ¿Verdad? Casualmente. Casualmente. ¿Verdad? Pero todo, todo el campo de plataforma, todo esto, le puedes poner nombre a todo esto, ¿Verdad? Todo esto. Y más adelante, si alguien siente curiosidad y se hubiera visto esto, ¿Verdad? Entonces, acá está la respuesta. Por ejemplo, ventas, todos los datos de ventas, yo les les puse nombre y les dejé ir al archivo y se llama ventas, mira. Entonces, ¿Qué quiere decir? Que yo sé que todo lo que está en ventas es, es desde E, 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 E1 hasta E100. Entonces, al darle clic acá, ventas, yo creé un nombre. ¿Y cómo lo creé? Bueno, bien fácil, marqué esto, mira. Marqué lo que se llama el dato de ventas, lo marqué, mira. Ahí me fui con control y y y y flechita, avance de página. No debería haber hecho eso, sino ¿Qué? ¿Qué debería haber hecho? Control shift y flecha hacia abajo, mira. Y a eso le puse aquí el nombre de ventas y creé un rango con los datos de la venta. Entonces, te vas a dar cuenta de que en Excel puedes hacer las mismas cosas de dos o tres formas diferentes. Entonces, ¿Cuál es? Bueno, mira, primera forma va a ser larga, segunda forma va a ser intermedia, y tercera forma va a ser súper rápida, corta. ¿Cuál de las tres formas vas a ocupar? Es la que más te guste, pues. O en el momento convenga más. Entonces, ¿Tenemos alguna pregunta hasta este momento con lo que hemos estado viendo? ¿No? Súper, súper, súper. Vaya, bien. OK, ahora, selección correlativa. ¿Qué es selección correlativa? Selección correlativa es lo mismo que diga selección continua o selección eh junta. Por ejemplo, shift y las flechitas. ¿Qué hacen? Shift y las flechitas. Bueno, ya vimos, mira, shift y las flechitas, así es, selección conjunta, mira. Vaya, esto es junto, correlativo. Esto es como que agarres el mouse y le digas desde la cabecera ventas, tantos datos para abajo y tantos para acá. Todo eso es junto, correlativo. Ahora, ¿Se ocupa? Sí, se ocupa. Eso se llaman selecciones de áreas correlativas, juntas. Ahora, ¿Qué pasa cuando uno va a seleccionar a áreas juntas? Por ejemplo, acá, mira, querés seleccionar lo que dice plataforma y querés seleccionar solo las ventas. O sea, porque lo demás no te lo están preguntando, o no te están diciendo seleccionar las plataformas y las totales, o sea, son ventas. Entonces, esta selección discontinua, no correlativa y discontinua o separada es lo mismo, ¿Verdad? Le das click con el mouse y bajas, marcas lo que querés ver. Apretas control y marcas el otro, en la otra área. En este caso son áreas homogéneas, ¿Verdad? Porque estoy marcando, digamos, ocho datos de la plataforma con sus ocho respectivas ventas. Vaya, viene ahora y me dice marque plataforma en el, hasta la fila 10. Marco plataforma hasta la fila 10, control, marque el mes, mira lo que me está diciendo, marque el mes correspondiente y marque el total de ventas. Estas son selecciones discontinuas, ¿Verdad? Si venís y marcaste todo esto, eso no te lo están dispidiendo, te están diciendo marque plataforma, marque control, ¿Verdad? Con el mouse click sostenido, marque mes y marque ventas, ¿Verdad? Y de ahí clica afuera para romper la selección. Entonces, si marcaste esto, imagínate, marcas estas selecciones discontinuas y te dicen que lo pongas en rojo, pues está fácil, ¿Ve? Entonces, las selecciones discontinuas se hacen con control y el ratoncito, ¿Verdad? Fácil, pero ¿Qué pasa ahora si lo vas a hacer con el teclado? Bueno, mira, con el teclado es así, mira, control salta, ¿Verdad? De aquí hasta el último dato y shift selecciona, entonces control para saltar y shift es para seleccionar de una sola vez, y las flechitas te indican el área que vas a hacer a la misma vez, por ejemplo, volviendo al cuadro, me voy en vendedores, control, shift, flechita hacia abajo, flechita hacia acá, ¿Verdad? Ahora, discontinuamente, yo te propongo mejor que ocupes el ratón, control y el ratón, mira, a marcaste marzo, tenés control apretado, marcas mayo, mira, no todo, y marcas total, mira, y así has hecho selecciones discontinuas, las selecciones discontinuas es marcar lo que querrás, esto, mira, por ejemplo, voy a marcar dos vendedores con sus dos meses, control, los últimos dos vendedores con los últimos dos meses de ellos, mira, eso es discontinuo, ¿Estamos? Entonces, discontinuo es que cualquier parte que querrás la vas a marcar, ya sea para borrar, para operar, para marcar, etcétera, lo que querrás, incluso hasta para hacer gráficos, si marcas vendedores, esto, y marcas febrero versus junio, te va a salir un gráfico, déjame ver, vamos a quitar esto, te va a te va a salir un grafiquito, ¿Verdad? Solo estoy adelantando algo, te va a salir un grafiquito solo de eso, mira, febrero es lo azul comparado con junio, mira cómo se ocupa la selección discontinua, entonces le estás diciendo, mire, yo quiero comparar febrero con junio, quiero comparar esto con aquello, entonces, bien útil la selección discontinua en todo sentido entonces, la selección discontinua es muy útil, y la selección no correlativa es la que te expliqué con el mouse, control, marcas con el mouse, tienes apretado control y marcas otra área, todo eso te va a servir mucho para cuando estés más adelante marcando todos lo que son rangos de datos, parte de lo que son cuadros, ¿Verdad? Entonces, no necesariamente te puedo decir de que esto se ocupa más y esto no, esto en cualquier momento se ocupa todo ¿Tenemos alguna preguntita? ¿Estamos bien? Bueno, entonces, en el manual, en el manual ustedes deben leer un poquito más, acá es lo que te he dicho, pero lo puedes leer, sí, está bien, solo que practicarlo es más fácil, ¿Verdad? Mira, aquí ve, practicarlo en ambos y ponete, como dicen, buzo con los movimientos, ¿Verdad? De Excel, porque se ocupan en todo momento, y las vacaciones de agosto, nos queda la sesión de mañana y el lunes, hasta donde tengo entendido que es treinta y uno, luego entraríamos creo que a las vacaciones, ¿Verdad? Pero en la plataforma, si ustedes dan cuenta, el tema lo concluimos hasta ahora, en la plataforma, nos vamos acercando a lo que es un quiz, un laboratorio, mira, entonces, ¿Qué quiere decir? Es que si le damos clic aquí en laboratorio, en el laboratorio, te van a salir, creo que son cuatro, cinco preguntas, son seis, seis preguntas, mira, te van a salir seis preguntas, ¿Verdad? En estas preguntas, pues, le vas a dar clic a la que creas conveniente, y acá hay unas cosas de que podría ser que de palabra digamos, en el manual ocupen una palabra y nosotros aquí ocupemos otra, son palabras sinónimas, por ejemplo, selección correlativa, selección junta, continua, ¿Verdad? Y no correlativa, separada y todo, entonces acá, rango activo, rango adjaxente y todo, le dé bien la pregunta, porque todo se parece, pero no todo es lo correcto entonces, en la otra clase vamos a avanzar otro poco y los quiz deben estar hechos de esta semana, de esta sección, cuando terminemos la sección, ¿Qué quiere decir? Que si el viernes tenemos otro tema, y el lunes otro tema, y el lunes terminamos la sección, esta, deben tener hecho estos laboratorios ¿Verdad? Sería el laboratorio uno, el laboratorio dos, y el laboratorio tres entonces, que si alguien no lo ha hecho, pues yo le voy a decir, vaya mire, aquí le voy a dar cinco minutos y y y hágalo, pues porque lo vamos a ver en el progreso, acá entonces ahorita no hay problema, quiere decir que en el fin de semana pueden avanzar con uno o dos laboratorios, pero ya para que cuando vengamos después de vacaciones, y las tres laboratorios de la semana uno deben estar hechos, y aclaro, hay que leer el manual en PDF también, ¿Verdad? Porque podría ser que alguna cosilla ahí te la explique como un plus, y o la de, o y no hayas puesto así una una como a buena atención, y ahí va a estar explicado. ¿Estamos de acuerdo con estas indicaciones? Ok. Vale, ok, eh, por el momento, si no hay, no hay mayor preguntas, voy a proceder a tomar lo que es la asistencia. Vamos en la sección uno, ¿Verdad? Esta es la plataforma sección uno, dándole clic. Ya va a aparecer, y vamos en el tópico este, mira, movimientos en hoja. Ya en la siguiente sección vamos a ver cómo ponerle formatos. ¿Qué quiere decir de que te voy a mandar a lo mejor otro archivo para que lo podamos trabajar y lo puedas practicar, ¿Verdad? O sea, en este archivo te voy a dar la explicación y te vas a quedar haciendo las prácticas, o posiblemente en la clase la vas a hacer, y puedas compartir la 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 práctica, o en el WhatsApp le tomas la foto y la subís, ¿Verdad? Por ejemplo, yo le digo, ok, le voy a dar unos cinco minutos, hagamos esta práctica, que la termine, le tomo una foto y la sube el WhatsApp, validero, validero, ¿Verdad? Bueno, entonces voy a proceder, si no hay preguntas, a tomar lo que es la respectiva asistencia. Ok, vamos a tomar la asistencia, eh, al que vaya mencionando, por favor, dice presente Abel Humberto Ayala presente Alfredo Javier Méndez Alfredo Javier Méndez si no tiene micrófono, escriban en el WhatsApp, y no tengo micrófono, pero presente Griseida Estela presente Javier levantó la mano, ¿Qué pasó? Ah, 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 correcto ya ve, miren, sí, porque recordemos, ¿Verdad? Ok, eh, Carmen Elena Bermúdez Cindy Lisbeth Méndez Cindy presente David Otoniel Anda Verde presente Edwin Ricardo Pérez ¿Alguien habló? presente Edwin ¿verdad? Edwin sí Elena Sofía Cruz Elena Sofía Cruz presente muy bien Elsie Paola Rivas presente Francisco Alexander Flores presente Gabriel Beatriz Gabriela Beatriz Pineda Gabriela presente y Gabriela María Romero presente Héctor Gustavo Donato Donato Héctor Gustavo Donato Herbert Noé Ponce Juan Francisco Gómez presente Juan Verde Karen Lissette Mejía presente Cativanés Orellana presente Mario Andrea Israel presente Mario presente ok Roberto Carlos Torres Royce Royce Helds Royce Helds Sara Beatriz Piché presente Daniel Lissette Chávez presente Wendy Maribel Riva Rivera presente ok Wendy Elizabeth Royce Helds presente William Fernando Cabrera presente William Fernando Cabrera presente bueno alguien que no mencioné está acá alguien alguien que no mencioné o no lo oímos bueno estamos verdad bueno recordemos de que cualquier situación de que ustedes tengan por alguna inasistencia o ustedes no tienen micrófono y pueden la plataforma da quien se lo quien se lo guía verdad por el tiempo de sesión y si usted le falla la internet y se sale de sesión y vuelve a entrar no hay ningún problema él vuelve a a la continuidad de de conexión entonces ahí ahí se coteja también lo que es la asistencia pero también si no tiene micrófono ponen en la plataforma aquí estoy verdad porque pues sí hay que tomarla verdad bueno entonces miren tienen que leer desde el primer tema hacia el último un repaso ustedes lo que tenga duda pregunten a la siguiente sesión y si no lea lea el manual practiquen en los archivitos que les he dado este que que le he proporcionado practiquen los los movimientos verdad poco a poco vamos a ver ahorita lo que importa es moverse lo que importa es ubicarse moverse bien saber seleccionar continuamente discontinuamente dependiendo de lo que usted haga excel va a ocupar más algunos procesos que otros verdad pero no podemos desconocer algunas cosillas verdad en sí el excel tiene un montón de atajos verdad por ejemplo si le dan alt mira voy a conectarles el excel mira si le das alt activas arriba en los comandos de excel una función de teclado logran ver que se aparecen unas letras y unos números entonces si apretas alt y el botón de inicio apretas la letra o mira entras a activar lo que son los comandos de el botón de inicio mira entré con el teclado o método de teclado al botón de inicio y ahí me comienza a decir mira por ejemplo eh T-O D-O mira D-O y de ahí M mira si quiero algún color mira y ahí activé algo específicamente otra vez igual sería el O sería el D-O y acá color automático mira estoy con las flechitas mira y le voy a poner el color a las letras mira fíjate viendo que estoy poniendo las letras mira la voy a poner como café mira y enter mira con el teclado mira no ocupe mouse si 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 yo quiero poner todo acá rojo mira seleccione eso al o de botón de inicio o de fuente y aquí me vengo a los colores ve y ahí está ve rojo mira con el teclado ahora no te voy a decir de que hagas todo esto con el teclado si tienes el mouse pues más fácil pero tenés que saberlo hacer entonces hay cosas que se ocupan mucho y hay cosas que no tanto pero teóricamente ya llevas más herramientas bueno tenemos alguna preguntita con eso estamos si por el momento todo bien vaya ok hay que dejar todo todo bien clarito bueno sería todo por el momento vamos a concluir lo que es la sesión les invito a que lean a que vean la plataforma el que se anime ya a ver el laboratorio y verlo es una cosa y contestarles otra sin embargo pues ahí ustedes sabrán si lo pueden ojear y lo pueden contestar bien si no esperemos a terminar la otra sesión y hacen el primer laboratorio pero ya el lunes que terminemos la primera semana si deben tener los tres laboratorios completos bueno sin más por el momento pues nos despedimos y sería hasta mañana a la misma hora pendiente del whatsapp si les mando algún archivo de trabajo bueno muchas gracias muchas gracias buenas noches buenas noches gracias buenas noches buenas noches Gracias. 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 Gracias.